Que no adivinan como se llama el hermano vegano de Bruce Lee Pues Broccoli Y muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Saliendo de la Rutina Y bueno mi gente, hoy vamos a comenzar con unas partiditas aquí en Fortnite Y les quiero contar una historia de una situación que me está pasando Algo que me está aconteciendo, que me está jodiendo un poco Porque se me está estancando demasiado el canal Acá ratico estoy entre que sube y baja, sube y baja Que estoy como aquí, que no sé al final, no he marcado ni siquiera sé donde estoy cayendo Eh, pa' ver, dame un momento y lo voy buscando Pues me voy a tirar aquí Ok, como les iba contando chicos en el canal No sé que está pasando, que justamente estoy ganando suscriptores Estoy perdiendo suscriptores, pero es una bestialidad de repente 20 suscriptores más y al otro día que se me han ido 30 De repente a los 3 días he ganado 40 suscriptores y yo ¿Qué? Eso sí, agradezco a todas las personas que justamente siempre se encargan De comentar en todos los episodios, en lo que sea, en todo, 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 todo De verdad chicos, si no fuera por ustedes, el canal no se mantendría Un saludito ahí alzado, al señor móvil Y justamente a Jorge Gamer Si quieres que te salude el canal, simplemente coméntalo Este francotirador no me gusta para nada Entonces sí chicos, no sé qué me está pasando Por eso estoy comenzando a volver al Fortnite Porque dije, bueno, vamos a darle una pequeña oportunidad A mí me gustaba el juego Y más que está el modo sin construcción Que significa que no me van a hacer un edificio en la cara No va a venir un niño pequeño, una rata de ese, un escuincli A venir a construirme un total castillo en la cara Que me va a dejar todo loco y apenas yo tratando de disparar Y cuando me doy cuenta, me ganan ¿Para qué me dan bloque? Si en teoría no se puede construir No vengo entendiendo esto, no De verdad, hay cosas que aún no logro en los avances A ver, esto es lo de la bombita También si me pueden dejar recomendaciones Decirme, mira Josu, en esto estás fallando En esto no, en esto sí ¿Tú qué eres? Este es el guante gancho este, ¿no? No está nada mal A mí me gusta mucho porque Bueno, ya me quedé atorado Pero de esto, de verdad, te puedes movilizar mucho Hay un montón de cosas en Fortnite que han... No, sí, 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 antes que empiece a fallar Un montón de cosas en Fortnite que han cambiado Que no me voy dando cuenta Aunque con el estilo del hombre araña se veía mucho mejor lo del gancho De verdad, se veía súper mejor También chicos, si quieren que empiece a jugar juegos Algo en especial, algo que les guste Que sea algo diferente del canal Lo pueden... Lo puedo hacer No tengo ningún tipo de problema De verdad, ajá Es plomo, plomo Justamente lo que queremos Acción Acción, papu Para que vean como manqueo a lo grande Si no me voy a YouTube Me dejó uno en los comentarios Diciéndome Me es tremendo manco, perro Y yo sí, lo sé, perro Lo sé Pero me amas Así mismito como soy de manco Me amas Yo lo sentí Eh, eh, eh Vi a alguien Ajá ¿Qué? ¿Este me puede construir en la cara? ¿What? Si yo no había puesto modo sin construcción Yo había puesto... Yo había ponido modo sin construcción O este bicho es un novato como yo Este carajo está aprendiendo a jugar como yo Júralo La diferencia es que yo sí sé disparar No seré el gran profesional Pero bueno Vengo del Warzone O sea que Alquito, alquito Y he aprendido Ya tengo que cuidarme las nalgotas aquí Si el señor móvil Justamente uno de los suscriptores del canal Y que está dedicado al canal Me dio un comentario Diciéndome Perro De verdad Que juegas malísimo Wey Practica, practica Pero bueno chaval Estamos aprendiendo Y gracias a ustedes Que a veces Esto puedo comérmelo Esto me da escudo o algo Ah, pues Bien No sabía que me podía comer esa cosa Se me daba escudo Esto lo puse en modo construcción Y este modo construcción Esta gente La gente que hace Juega en modo construcción Mayormente Por no decir Todo el tiempo Son muy hardcore Porque no puedo saltar esto Son muy hardcore De verdad Si yo logro ganar esto Sin construir nada Soy un mega pro Un mega hiper pro Pinta que sí Que es esto Esto es lo de las bombitas Esta de fuego A ver, a ver Ronaldinho Se la viene Se la viene Antes de buscar Ven acá Ven acá Y una patada Y colazo Papu Se la comen perro Ok No lo sé Ay papayito Usted está en el agua Usted peco ¿Dónde estás tú? Este chaval está O está tonto O no tiene ni idea De lo que está haciendo Este yo creo que está peor que yo ¿Viste? Está peor que yo Porque no puedo creer Que le haya ganado tan fácilmente Y por eso No me está poniendo rivales Súper fuerte De verdad Por esa pequeña razón Ahora por aquí Al frente Este tío va a llegar por aquí Me va a reventar ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va que me revienta? Que lo tengo por aquí cerquita Jodo tío De serio De serio me va a romper el escudo Esa cosa se puede coger Si le disparo ¿Pasará algo? Toma perro Esa arma se ve buena De verdad que Yo estoy algo novato aquí A veces me emociono demasiado Con algunas armas Acá Uuuu Esto se Ay chaval Me van a morir Me están disparando Creo que fue un francazo No me tengo que quedar quieto Me van a matar Si me pegan con la franco De verdad Ya te vi chavalito Ya te vi perro Ya te vi Te voy a cazar Te voy a destruir Te voy a aniquilar Tú estás tonto perro Tú estás tonto Tú estás súper hiper tonto ¿Dónde se fue ese desgraciado? Ay fue aquel Toma Toma No, no le estoy dando No, no, no Él tiene el de un tiro Uuuu Vamos a ver quién es peor No me ha disparado Porque creo que está Cazándome el desgraciado Hijo de su madre Justamente Octavo Llegamos a octavo chicos Me confié en el güey Y me precisó Me precisó Desgraciado Hijo de tu madre Espero que te de estornudo Con diarrea Porque cuando en la primera No, mentira chicos No hay que ser tóxico No hay que ser así de verdad Una vez que lancé un chiste químico Pero no hubo reacción en él Y bueno amigos Espero que les haya gustado La verdad que se hayan divertido Junto conmigo Ya les estoy contando historias Si quieren que los mencione Simplemente no olviden Dejarlo en la parte En los comentarios Porque si no no me entero No voy a estar repitiendo A las mismas personas Aunque los tengo en el corazón En el bolsillo Y en las nalguchas También los quiero mucho Pero obviamente No voy a repetir Lo mismo de siempre Estoy atento Siempre reviso Desde el móvil A cada momento A cualquier hora Nada más que cuando duermo Es cuando no lo digo Que se hayan divertido Junto conmigo Que es lo más importante Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye bye